¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, hoy os traigo, hoy os traigo de The Debate. ¿Qué, Nakamas? ¿Qué tal va la cuarentena todos ahí encerrados en casa? ¿Bien, no? Normal, no notáis nada. Vale, pues yo estoy hasta los cojones. Entonces, se me está yendo ya la cabeza. Por cierto, deciros que he deducido que Foxy es un D, Fox y el Zorro, en realidad. Todo es una mentira. Bueno, Nakamas, pues hoy toca un debatiño. Ya sabéis que esta semana y la siguiente, y bueno, mientras sigamos encerrados en nuestras casas, va a haber muchísimo contenido en el canal. Así que, estáos atentos ahí abajo, suscribiéndose, Nakamas, que de hecho, sí, a raíz de este vídeo, llegamos al 94.100 Nakamas. Antes del viernes, el propio vídeo del viernes será uno u otro. Si no llegamos, va a ser uno de una sección habitual, que ya hay en el canal, que tampoco es mala noticia, joder. Pero si llegamos, antes del viernes, a los 94.100 Nakamas, será un vídeo diferente. Gracioso y... uff, uff. Pero bueno, Nakamas, vamos a dejar de mirar al futuro que bastante tenemos con el pasadito. Ah, o sea, con el presente. Joder, cómo estamos. Y vamos a empezar con el debatito. ¿Qué es un debate? Pues es una sección de mi canal, Nakamas, que voy a Twitter, pongo un tuit en cuestión sobre algo a debatir, y ustedes, los Nakamas, me contestéis al tuit. Tuit que, por cierto, dejaré ahí el enlace en la descripción, por si queréis ver el resto de respuestas que no van a salir en este vídeo. Entonces, luego va el Tito Quinto por ahí, coge algunas de las respuestas, las lee aquí y da su opinióncito al respecto. Por cierto, una breve pausa. No sé por qué en este frame me he recordado demasiado a Kioshiro haciendo el subnormal. Ya está, podemos seguir el vídeo. El tuit en cuestión fue el siguiente. Debate Time, Nakamas. El significado de la famosa D en el apellido de algunos personajes. ¿Qué creéis que significará? Dadle fuego. Donut. Por eso, eis, acaba así. Sí. Empezamos fuerte, Nakamas. Empezamos cañeros. Hay varias teorías, pues ya sea de gente random, de youtubers, de comunidades, de lo que sea, que teorizan bastante sobre esto. Pero hay una en concreto, una teoría que es la más popular de todas, que seguramente muchos sabréis de cuál hablo, o si no, cuando la mencione os sonará de algo. Y es la que voy a poner al principio, pues ya para descartárnosla, y luego ya veremos qué se le ocurren a los demás Nakamas. Y esta propuesta viene de manos del laureano Bruno, que nos cuenta lo siguiente. Seguramente Demon, ya que los enemigos de los dioses son los tenrubitos. Y si los di hicieron las frutas, explicaría el nombre de fruta del diablo. Esto de fruta del diablo ya lo he explicado yo en más de un vídeo y viene a ser lo siguiente. La lógica es muy sencilla. Los tenrubitos en el mundo de One Piece son los denominados dioses del mundo. Entonces los enemigos, que serían los dios, son pues el enemigo de un dios, pues viene a ser el diablo. De ahí vendría la di, pues en modo de abreviatura, de demonio, que sería demon. Y estos, lo que yo he comentado en varios vídeos, es que existe una posibilidad... Se sabe que había un antiguo reino hace muchísimos años, en el siglo vacío y no sé qué, que sacaba mucha ventaja respecto a temas de tecnología, de ciencia y demás al resto del mundo. Y estos, pues muy probablemente fueran los dios. ¿Qué pasa? Que estos crearían, pues mediante genética y demás, nada de diablos raros que dan poderes, nada así, sino que mediante modificaciones genéticas y demás, conseguirían crear las famosas frutas del diablo. Que en su momento, pues ellos las pondrían con el nombre que quisieran. ¿Qué pasa? Que claro, al final, la gente, al ver que los di crean frutas que dan esa clase de poderes, pues los considerarían, además de por ser enemigos de los dioses, como diablos por tener superpoderes y no sé qué. Entonces, a esas frutas se les llamaría frutas del diablo por el simple hecho de que son frutas que tienen los diablos. No porque dentro de la fruta haya un diablo que te da superpoderes y nada de eso, sino que todo iría realmente enfocado a la ciencia. Bueno, como hemos visto, por ejemplo, en la Smile perfecta o casi perfecta que tiene Momonosuke, que no hay diablos de por medio. Es todo un invento de Vegapunk mediante genética y no sé qué, capaz de crear a Momonosuke en forma de dragón. Entonces, yo creo que pueden andar por ahí los tiros. Esta teoría de que la di es demon o débil es de lo más típico que hay en la comunidad. Así que ahora pasemos a las siguientes, que también hay interesantes, la verdad. Por cierto, sigo, no sé si lo habréis notado, sigo con el trancazo. De hecho, ahora me ha cogido aquí de lleno toda la nariz y estoy jodidísimo a la hora de hablar. Incluso a la hora de pensar me afecta un poco a la cabeza. Así que si me veis un poco más espeso, os pido disculpaciones. Acá más. Andrew DL comenta. Yo creo que no significa demon ni nada de eso, sino que es la inicial de un simple apellido. Igual que ahora en Wano está la familia Kozuki, etcétera, antes eran los D algo más. Y por culpa de la guerra y demás, se quedaron solo con la primera letra para que no les descubriesen y los matasen. Con el tiempo consiguieron hacer crecer de nuevo la familia y las nuevas generaciones. Hasta tal punto que incluso si el gobierno mundial se dio cuenta de que los D eran ese clan, no podían ordenar matar a todos los D que existiesen. Y así hasta el día de hoy. En resumen, que esa D no quiere decir nada de demon, de diable, de no sé qué, de no sé cuál. Sino que simplemente puede ser Domínguez. Pueden ser Monkey, Domínguez, Luffy, por ejemplo. Que tampoco pasaría nada. Simplemente que se acortó para protegerles un poco de manera anónima de las persecuciones del gobierno mundial. Es algo que yo no creo que sea así, sinceramente. No doy el punto a favor a esta teoría, pero que tampoco me parece una ida de olla, una locura. Simplemente. Don, Doña. Y aquí vienen a camas la alternativa que me parece más interesante de todas. Ojo a lo que dice Pain Ashenon, que dice lo siguiente. Después de este capítulo estoy aún más convencido de que D es igual a Down. Amanecer, la voluntad de D. Es decir, la voluntad del amanecer. Consiste en traer luz sobre la oscuridad que envuelve el mundo por culpa del gobierno mundial. Y el Nakama nos adjunta un par de imágenes que podemos ver por aquí. Tú, la luna que no conoce el amanecer. Y hacia el brillante amanecer. Es decir, es verdad que últimamente dentro del tema de los D, del clan Kousuki y sobre todo Toki. Una tía que viene directamente del siglo vacío. Es decir, una persona que seguramente sepa el significado de los D. Está dando mucha caña al amanecer. Y bueno, voy a poner un tuit que ha puesto otro Nakama que también relaciona con esto, que es bastante interesante. Yo creo que lo del amanecer tiene cada vez más importancia en la obra. Y más llamándose el primer capítulo Romance Down. Así que para mí la D viene de Down. Amanecer. Eso es algo también muy importante y que es muy de oda. De ir soltándonos pistitas y que de repente 300.000 millones de capítulos después nos revele la verdad absoluta. Y es como, uy, qué casualidad, si hace 200 millones de capítulos nos había dicho una pista clarísima. Pues qué mejor que la pista de la D, del D, esté en el nombre de la primera saga de todo One Piece. Romance Down. Y la verdad es que estaría bastante guay que fuera de este rollo. Porque rompería un poco con todos los esquemas que teníamos pensados de demonios, de no sé qué y no sé cuál. Y se enfocaría más a algo más como simbólico. Que empezó todo con Pedro diciéndonos que si en algún momento llegaría la gente que haría ver amanecer el mundo y no sé qué y no sé cuál. Yo creo que es una alternativa que es bastante interesante. Y que de hecho, antes del arco de Wano, esta teoría yo al verla la habría descartado. No le vería sentido a amanecer, no sé qué, pero es que después de entrar en el arco de Wano, ya con Toki. Una tía que, repito, viene del siglo vacío directamente. Importante detalle. Todo lo que diga esta mujer hay que tenerlo en cuenta. Que venga esta mujer a dar tanto por culo con el amanecer. Luego que si los Mink, otro clan relacionado con el Kozuki y segurísimo que también con el clan D. También todo el rato diciendo que en algún momento llegará la persona que haga no sé qué del amanecer. Demasiado amanecer en un momento tan intenso de la serie. Donde Oda ya está atreviéndose a meterse en el siglo vacío. Porque hasta hace poco, Oda, bueno, hacía el tema de armas ancestrales de vez en cuando. Un Poneglyph, los Root Poneglyph, que si Rafter se llama Laftain, no sé qué. Pero no se metía en la historia. Y de repente ya ha sido llegar Wano. Ya vemos que los Kozuki tienen relación con los D. Con el cierre de fronteras de Wano también debe haber gran relación. Que Toki viene del siglo vacío directamente. Mucha más importancia a los Poneglyph. Oda de repente está apuntando al siglo vacío. Y en el siglo vacío, lógicamente, está la respuesta de esta D. Con lo que desde este arco de Wano, yo esta es la alternativa que pongo la primera de todas. La primera opción y la más posible. Y eso que la D de Demon me convencía mucho. Pero esta, para mí, por lo menos para mi gusto, se ha puesto por encima. Yo creo que serán todos los descendientes de Joy Boy. Por eso la D. Claro, porque son descendientes de Joy Boy, ¿no? Ojo, super red, la super fumada que se acaba de meter, pero que me gusta muchísimo. La verdad, también tiene mucho sentido. Y nos cuenta lo siguiente. Es muy interesante, de verdad. Teoría. La D como la conocemos hoy en día era originalmente en realidad una O. Representando la luna llena. La luna es un símbolo importante en One Piece. Ejemplo, lo del clan Kozuki y los Mink. El hogar de origen de las tribus del cielo, etc. ¿Cómo se convirtió en D? Pues yo creo que hubo una secta de este clan que tenía gente con ideales opuestos a los de Joy Boy. Y gracias a esta división de ideales, el clan se partió en dos. Y esto se representa con la aparición de la inicial en dos. O sea, de O a D. Es decir, básicamente que eso, por este lado, se partió por la mitad. Por un lado estarían los D que siguen los ideales de Joy Boy, que están representados por Roger y Luffy. Y los que representan a los ideales en contra, que son Shebek y Barba Negra. Ahora, puede ser que igual que Teach tiene el poder de la oscuridad, estos D representan el lado oscuro de la luna. Espero que te guste esta idea. Y es que esto también estaría muy guay porque se puede relacionar un poquito con lo del amanecer, ¿no? Como que media luna es el oscurecer un poco de manera simbólica con la parte de Kurohige, de la Yami Yami no Mi, de la oscuridad y no sé qué. Y el otro lado de la D que sea, pues todo lo contrario, oscurecer. Que es iluminar o que también se le puede considerar amanecer, relacionándolo con el tema anterior. Entonces, igual, más que originalmente la D fuese una O y se dividiese y no sé qué, más que yo enfocarlo a eso, lo enfocaría que directamente la D sí que significa down, pero que también puede Oda haberlo hilado sin necesidad del significado, sino de manera simbólica a que hay dos tipos de Ds. Y que cuando juntan los dos tipos de Ds, se vuelve el círculo entero que podría representar la luna. Porque además también hemos visto que hay mucha importancia en Wano con el tema de las lunas, con los nombres de las tribus dentro de Wano, de los clanes. Que si Simochuki, Amachuki, no sé qué, Chuki, Chuki, en japonés es luna. Y luego hay otros, pues creo que es luna helada, luna no sé qué, pero vamos que hay mucha luna de por medio. El logo del clan Kousuki también es media luna, los Ming también deben tener relación con la luna a la hora de que si ven la luna llena muestran su modo Sulong. Con lo que el tema de la luna, aunque lo tengamos un poquito de helado, debe ser también muy importante. Y también puede ser que ahí, aquí ya no quiero meterme mucho a teorizar en este tema porque ni corresponde con el vídeo y tampoco lo tengo muy desarrollado, puede ser que el tema de la luna también tenga relación con Raftel. No estoy diciendo que el último Poneglyph esté en la luna, que Raftel esté en la luna, nada de eso. Pero sí que tal vez la luna, si la miras, pueda dar algunas pistas o indicar algo. Porque por ejemplo, recordemos que la última isla del Grand Line, la que se llega hasta el final del todo, no es Raftel, sino que se llama Road Star, que nos lo explicó el propio Roger en este flashback. Road Star es como estrella guía, estrella como del camino, ¿sabes? Entonces, puede ser que, aunque la luna en nuestro mundo sea un satélite y no sea una estrella, que yo sepa, puede ser que en el mundo de One Piece algo tenga que ver con las estrellas y no sé qué, y que al llegar a Road Star, pues realmente el nombre de la propia isla sea una pista bastante gorda que ya no se está relacionando con la luna. Y de ahí, junto a las cuatro Road Poneglyph y no sé qué, pues se puede acceder a Raftel. Coming around, nos dice Lucy Jansen. Creo que D no tiene ningún significado especial, solo ese, D. No es ninguna palabra variada y solo es una letra. Creo que Oda la puso para despistarnos, ¿con qué puede ser? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. La he puesto pues porque igual algún Nakama, al igual que esté Nakama, pues igual alguno más piensa exactamente lo mismo, y pues porque le puede resultar interesante, pero para mí, nada, o sea, súper en desacuerdo, porque yo creo que no nos va a meter eso sin más para despistar y que luego acabe One Piece y nos quedemos ahí con la D colgando, en plan, y ya está, y la D no es nada. Fin. Y César termina con una que la verdad es que yo no me la había planteado en ningún momento, pero también mola mucho la idea, y es la siguiente. Los D eran los tripulantes, los Nakamas de Joy Boy. Este al morir les dejó una tarea, la cual era encontrar al nuevo Joy Boy, y estos se identifican por la letra D en su apellido. Por esta razón hay gigantes. Los D eran los tripulantes de Joy Boy que heredaron su voluntad. Esto explicaría pues en gran parte el por qué, por ejemplo, conocemos a Jaguar de Saul, que es un D y es gigante, porque ahí ya nos rompe un poco de que si realmente era una raza, si era una familia en concreto de humanos o no sé qué. Claro, ya metiendo un gigante ya ahí nos rompen todos los esquemas, digamos, biológicos o genéticos. Entonces, esto también puede ser una alternativa, y de hecho, el hecho de que haya un gigante, yo ya haría que se descartase en todo lo que tenga que ver con tema genética, tema biología y demás. O sea, que son de sangre, una familia, un clan. Eso ya se descarta, y hay que enfocarlo totalmente a un modo simbólico. Es decir, ya sea por Demon, ya sea por el Down de Amanecer, ya sea por esto que acaba de comentar Nakama, de que son los Nakamas de Joy Boy. Sea por lo que sea, todo eso no hace falta sangre de por medio y puede entrar cualquier tipo de raza. Entonces, creo que hay que enfocarlo más a una manera simbólica, eso para empezar. Y la verdad es que es algo que también me gusta mucho, porque no sabemos en su momento cuántos disc llegó a haber. O sea, puede ser que fuera un clan ultra mega gigante enorme, o que realmente fuera una tripulación pequeña o relativamente grande, donde Joy Boy era el capitán, y a todos se les asignó esa bi, de tal manera que fueran, pues, entre ellos como yendo generacionalmente, digamos, como buscando el nuevo Joy Boy. Y por eso también puede ser que Roger entregase el sombrero a Shanks, para que Shanks en un futuro lo entregase a alguien. Como que Roger entendió ese mensaje al leer todos los Poneglyph y demás, escuchar un poco la historia del siglo vacío y querer continuar con la búsqueda, porque Roger se dio cuenta de que él no era el indicado, no nació en la generación en la que iban a estar las tres armas ancestrales coincidiendo, con lo que él no era y se lo dio a Shanks, ya que él iba a morir, para que Shanks buscase en la siguiente generación al posible Joy Boy que podría aparecer. ¿Qué pasa? Que Shanks, como es el puto amo, lo encontró el Luffy, y Luffy efectivamente ha nacido con las tres armas ancestrales ya presentes, es un D, blanco en botella, leche. Con lo que me gusta bastante esta alternativa, eso de que los D's fuesen los Nakamas. No la pongo como la principal, repito, para mí la principal ahora mismo es la de Dawn, Amanecer, pero también es una opción muy poderosa. Y hasta aquí, Nakamas, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ya hasta aquí, lo siento. Llegaría este debate, de verdad, os pido perdón, yo mismo siento, habiéndolo grabado, que no he estado tan activo como de normal, no he estado especialmente elocuente ahí, wow, pero es que de verdad, o sea, los mocos me han llegado al cerebro, o sea, estoy atontado perdido, espero ya, hoy estoy mejor que ayer, espero ya mañana pues estar bastante mejor y ya un poco más activo, que mañana teóricamente toca directo. Así que eso, muchísimas gracias, Nakamas, por ver el videito, regalando un like. Importante lo de suscribiros, si todavía no lo estáis, Nakamas, di de dale a suscribirte. Y nada más, que os sea leve la cuarentena, yo ya os digo, de mi parte, estoy haciendo todo lo posible para entreteneros y entretenerme yo. Y nada más, un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!